Muy buenas tardes, nos encontramos en Los Árate para contar sobre la construcción de la primera escuela sustentable de Chile. Hablamos con autoridades de la localidad que nos contaron más sobre el tema. Todo en el siguiente informe preparado por el equipo de Canal 2 en Los Árate. La verdad que la primera escuela sustentable en Chile y la verdad que estamos muy contentos. Ha llegado el día importante en donde gran parte de un voluntariado de todas partes del mundo ha llegado a Cartagena, específicamente a Los Árate, a construir esta escuela sustentable. La verdad que aquí, obviamente, debo dar las gracias a todo el equipo que ha hecho la presentación del proyecto que ha sido postulado y que ha sido elegido por parte de escuelas sustentables. Y al mismo tiempo, da las gracias a las empresas que hoy día están destinando una gran cantidad de recursos para que este sueño se haga realidad. La escuela de Los Árate viene trabajando desde hace muchos años para ser una escuela ejemplo en lo que es el cuidado del medio ambiente y lo que es la sustentabilidad humana. Soy Martín Espósito, soy el director del programa Una Escuela Sustentable. Cuando llegamos a Chile lo que decidimos hacer fue hacer un llamado de selección. Lo alargamos junto con la Ceremi de Educación y Fusupo también, que nos está apoyando aquí en Chile. Y llegamos a unas 50 escuelas de la región que se postularon para convertirse en la primera escuela pública sustentable de Chile. Realmente fue un proceso duro porque había muchas escuelas que realmente tenían una gran dedicación hacia la educación ambiental, tenían personal educativo muy motivado. Pero visitando las escuelas y entendiendo los contextos, entendimos que Los Árate era el lugar ideal porque hace 34 años que era una comunidad que luchaba para tener una educación diferente, que integra nuevos contenidos para los niños, siempre está buscando nuevas soluciones. Y entendemos que este es el lugar donde el proyecto, más allá de ser un éxito de la construcción, que es el momento que tenemos ahora, va a potenciarse a futuro y va a ser realmente un centro de educación ambiental para toda la región y para el país, ojalá. Soy Marcela Ollanguren, soy de Argentina, soy encargada de construcción del proyecto Una Escuela Sustentable. Es un proyecto que trata de la rehabilitación de un edificio para que se transforme en un edificio sustentable y a su vez de la incorporación de un edificio nuevo. Es un proyecto que, más allá de la rehabilitación y la construcción que abarca un montón de aspectos, también incluye lo educativo. Digamos, apuntamos a un proceso que tiene que ver a largo plazo con la comunidad, por tanto, a diferencia de los otros edificios que construimos en Argentina y en Uruguay, esta vez tuvo un proceso de selección muy particular, en el cual 50 escuelas de Valparaíso postularon y finalmente logramos dar con esta escuela que entendimos que ya estaba en un proceso de trabajo hace años en torno a cuestiones ambientales y la comunidad se identificaba como sustentable, como inclusivo y como participativa. Entonces, eso nos llamó mucho la atención y a partir de ese momento empezamos a trabajar con ellos en un proceso de diseño participativo para lograr finalmente el diseño del proyecto que hoy tenemos, que es el que les vamos a presentar. Camela Guajardo, soy líder del área de responsabilidad social empresarial de Directive Chile. Hace porque nosotros desde el área de responsabilidad social y como compañía siempre estamos atentos a las necesidades de la comunidad, buscamos involucrarnos con la comunidad en la que estamos insertos. Esta ha sido una tremenda oportunidad no solamente en Chile, sino que en Uruguay, en Argentina y ahora que nos toca en Chile. Forma parte de nuestros ejes, tanto en educación, en medio ambiente y en esto creo que te digo de participar con la comunidad y de responder a esas necesidades que tiene la comunidad. En este sentido, creemos que participar en este proyecto desde el inicio y ahora y ojalá seguir también, responde a todos esos ejes que son los que nos mueven permanentemente. Esta escuela, además de que nosotros estamos participando en este proyecto, tiene implementado el programa Escuela Plus, que es nuestro, y cumple, como te decía, con todo lo que nosotros estamos buscando generar permanentemente en las comunidades en las que estamos insertos. También hablamos con alumnos del colegio, un representante de HOMO y la directora ejecutiva de la Fundación Superación a la Pobreza y esto fue lo que nos dijeron. Porque pensar que esto es una escuela rural aquí de pueblos, pensar que ahora se va a convertir en un ícono a nivel de Latinoamérica, es un buen logro, pensar que esto va a ser una escuela sustentable y que solamente hay tres en Latinoamérica o dos. Parece bien porque esta escuela primero partió siendo algo muy pequeño, que no fue mucho, así era pequeñito hasta el huerto y ahora en cambio va a ser una escuela que va a ser internacional y la tercera en ser una escuela sustentable en toda Latinoamérica, entonces es algo que uno no puede ver así tanto como en una escuela rural porque la mayoría de proyectos se van a la escuela urbana. Nosotros desde Unilever junto con la marca HOMO, auspiciamos o patrocinamos el desarrollo de la escuela sustentable en Uruguay, la primera que se hizo. También patrocinamos lo que se hizo en Marchiquita en Argentina y hoy por tercera vez estamos también aquí presentes porque creemos que los niños aprenden jugando y nada mejor que aprender sobre la sustentabilidad y sobre el desarrollo sustentable a través de una escuela sustentable, entonces es un proyecto que siempre está muy cerca del propósito de la marca y del corazón de todos los que trabajamos en HOMO. Es una tremenda alianza público-privada, es un proyecto colaborativo que es la manera en cómo debe construirse el futuro del país, además en un proyecto que está haciendo respuesta a la crisis climática que está viviendo el país, esta región en particular de manera bien intensa, así que nosotros estamos súper orgullosos de poder formar parte de esta gran alianza. Desde el pueblito de Los Árate, este fue el informe de los enviados especiales Patricio Ñuñez y Sebastián Reynoso para Canal 2 San Antonio y Chilena FM. Adelante estudio.